Mira, te voy a cantar una cancioncita. ¿Está lista? A las orillas del río habitó su río. Cantaba despavorido y estaba herido. Porque le habían dado un palo y estaba malo en la hacienda del camino. Y ahí se fue a caminar porque estaba malo. Quejando que le dolía la rabadilla. Porque andaba haciendo daños en el rebaño y a las pollas de su tía. Decía Chencha Saldaña en la cabaña. Que decía Chepa Rodríguez. No te despides. ¿Por qué te venden las vacas? Porque están flacas y te las pagan baratas. Y pobre tía Norberta que está en la puerta. Y lloraba por otros males, por los rurales. Porque le habían dado a su hijo. Y estaba escrito en las tropas federales. A las orillas del río habitó su río. Cantaba despavorido que estaba herido. Porque le habían dado un palo y estaba malo en la hacienda del camino. Y en la hacienda del camino. Y en la hacienda del camino. Y en la hacienda del camino.